El haber ido a unos Juegos ya en 2016 me da esa tranquilidad y esa experiencia de por lo menos ya lo he vivido y centrarme más en la competición que en todo lo que rodean los Juegos porque es una locura. Juegos, presión, ganas puntuales. Bota competición en el negocio. Juegos competidores, las agotas, las agotas, las agotas, las agotas. Juegos, las agotas, las agotas, las agotas. El buru haino de la jartea hasta el que se ha llegado.